Primeras, segunda, tercera temporada, todos juntos el día de hoy Lo más representativo, lo más importante de todas las temporadas por el día de hoy Y el día muy importante, el día que va a marcar la historia Es una bomba, un campeón mágico Aquí hay una copa, una copa Que dice que en base, campeón de esta tercera temporada Pero la segunda parada del día de hoy El equipo rojo o el equipo verde Ambos equipos se han terminado, se están únicamente para poder Obtener su gran historia El equipo tan ansiado por cada uno de estos dos equipos Y esto antes de iniciar el programa Todos los equipos están reunidos en la parte superior en el segundo equipo Armando estrategias, leyendo cuál era la pauta Observando cuáles iban a ser los circuitos el día de hoy Porque como ustedes saben, a diferencia de la competencia normal del día a día Hoy tenemos circuitos, pero con pocas Este es circuito nuevo para ellos Y es cierto que un elemento que ya conocen En su vida de manera distinta para que realmente haya una competencia de verdad Contra una comunicación aún mayor obviamente en el día a día Hoy, la gran final de combate Con un premio espectacular Hoy, tomó bien en cero kilómetros para cada integrante a sus enemigos, absolutamente todo, para que se divierta la paz en el mundo, estamos horas y media que vamos a estar con todos ustedes para demostrar que lo probable es ¡PACÁ SEÑOR! ¡PACÁ SEÑOR! ¡Muy buenas tardes! ¡Ay, ay! ¡Nervios de punta! Quiero, quiero mostrarles algo a todos ustedes, esta es la copa, Dios mío, la copa tan ansiada, ¡La Copa Combate! ¡O la Copa Combate! ¡Pesa todos índices! ¡Pesa tercera se fuera 2013! Hay una cábala en el fútbol, particularmente la Champions League, que dice que si toca la copa antes, no sale campeón, así que es preferible para evitar algún tipo de problema, simplemente que la observen, mientras que el jefe nos da un comunicado bastante importante. Jefe, lo escuchamos. ¡Buenas tardes, jefe! ¿Cómo estás? ¡Buenas tardes, señores! ¡Importante el día de hoy! ¡Importantísimo! Por favor, lo primero que les quiero es que controlen los nervios y que se concentren al cien por ciento. ¡Atención! ¡Señores combatientes, el gran día ha llegado! ¡No solo ustedes se encuentran concentrados, sino también todo mi equipo! ¡El equipo de producción tiene la cabeza a la Reina Madre, con el corazón en la mano! ¡Este día es muy especial, pues conoceremos qué equipo será el campeón, qué equipo será el ganador de esta temporada, así como quiénes se llevarán el merecido viaje gracias a su lucha y esfuerzo. ¡Debemos destacar el interés, la persistencia, el compromiso, la lealtad al equipo que ha venido demostrando, y que demostrará que es el equipo campeón. Acá hemos reído, hemos llorado, pero sobre todo, hemos generado un grupo de luchadores, dos equipos de combatientes que han desarrollado sus mejores valores y aprendido a dominar sus peores defectos, y por sobre todo, a superarlo, creando además lazos de amistad que probablemente van a durar toda la vida. Desearíamos poder entregar a todos los participantes alguna muestra material de nuestro reconocimiento y aprecio, pero sólo podemos hacerlo ahora con los combatientes del equipo ganador. Por ello, a cada uno de los miembros de este equipo, la Reina Madre les entregará como muestra especial de reconocimiento para que sigan avanzando un hermoso automóvil cero kilómetros. Ese es, quiero, quiero recalcar eso, es un reconocimiento, ojo acá tratamos de marcar bien las cosas y de definir los momentos. Ese es un reconocimiento al esfuerzo que todos han realizado en una temporada bastante larga y creo yo, como lo dijo el jefe, nos encantaría poder darles una muestra material, pero desde nuestro punto de vista, creo que tienen todos nuestros respetos, toda nuestra admiración y todo nuestro cariño absolutamente a todos los que están acá y los que pasaron esta tercera temporada. Totalmente de acuerdo, recordemos una cosa, si bien lo dijo el jefe, es un equipo que va a ganar la primera temporada, alzó la copa el equipo verde, si no me equivoco, la segunda, el equipo rojo, quiere decir, este sería el desempate de alguna manera, así que después de la pausa, arrancamos con esta tercera temporada, gran final de la tercera temporada, porque este empate es Macán, no se muevan, júntense, ya vengan a la familia, júntense, acomúanse, vienen 5 para traer algo de comer, no se van a mover en 12 horas y media de programa, se coronará.